Nuestro viaje Provincial 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 Estamos con mi brojo aquí Apañando la sech Nos va a grabar A grabar todos los cabrones Desde hace mucho tiempo Las primeras veces en del mar Nos va a apañar Un viaje más Buena experiencia más. Se agradece. Vamos a ir a la agüita. Vamos a mirar la ola. Lo pillamos en una situación... compleja. Nos vamos a meter a la agüita. Ahí está la ola. Hay sol. Hay poca gente. La ola está buena. Hicimos la travesía. Fuimos a Salinas a mirar si estaba bueno. No había nada. No pasaba mucho. Y aquí está la caja. Ahí va. Ahí está saliendo para los cabros. Vamos al agua. No se nos vio. Vamos a mirar. Vamos. Es interesante. ¡Gracias! 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 Hoy día estoy yendo a los Andes a mi ciudad natal voy a ver a mi familia a buscar un poco de energía del valle hoy vamos a tratar de registrar algo con Raúl Jofré amigo de muchos años vamos a patinar en San Felipe ya voy camino a los Andes vamos a grabar un poco del viaje y eso que disfruten la segunda parte del video ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Cuando tengamos 60 años vamos a ver estos videos y nos vamos a ver un poco distintos yo creo que sí ¿Cuánto llevas ahí patinando Raúl? ¿10 años? ¿10 años? ¿Como menos? ¡Oh! y patinábamos en el colegio patinábamos en el colegio, patinábamos en Maxala y patinábamos en Maxala hartos días de skate skate colegial ¿que no? y patinábamos en el colegio menos en el colegio que porque estamos prácticamente de la noche que hiciera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!